Una nueva era en la industria automotriz llegó a México y hoy existen en el mercado por lo menos una decena de autos híbridos que obligan a los automovilistas a adquirir nuevos hábitos de manejo. Con estos autos el rendimiento de gasolina pasa a un segundo término. Lo que se busca es el máximo aprovechamiento del sistema eléctrico de la unidad. Para poder explotar más la eficiencia es ocupar lo más que se pueda el motor eléctrico. Entonces, como que aprender a manejar a velocidades crucero es lo óptimo para poder tener la mejor eficiencia en cualquier híbrido. Entra tanto el motor eléctrico como el motor a combustión para darle el máximo torque y la máxima potencia al vehículo. Para potencializar un auto híbrido es necesario saber conducirlo y entender su funcionamiento. Este auto se va a tratar de jugar con las dos energías para poder dar más eficiencia a la gasolina. Eso es lo que la magia de un híbrido. O sea, el rango de combustible es larguísimo aunque el rango eléctrico es pequeño. Pero el rango eléctrico te ayuda tanto para arranques, para subidas, para rebases bruscos. Todo eso lo puede hacer con electricidad y quitarnos también ese paradigma de que un auto híbrido es un auto lento. El mantenimiento es como el de cualquier otro vehículo, se le cambia el aceite, se le cambia también todos los filtros, se le cambia también los filtros de gasolina para que también tenga mejor rango a combustible. Aprender a manejar a velocidades crucero es lo óptimo para poder tener la mayor eficiencia en cualquier híbrido. Los vehículos híbridos utilizan una batería para el funcionamiento de su sistema eléctrico y otra para conducción, lo que ayuda al bolsillo del conductor y al medio ambiente. Con información de Diana Domínguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.